En el universo de Villaquien faltaban solo 5 días para la Navidad Y los ciudadanos estaban alegres Excepto solo un ciudadano Y su nombre era el Grinch Grinch, tengo sed ¿Quién me ha despertado? Yo, yo, tengo sed Bueno, toma agua, ¿qué voy a hacer? Yo por ti, te voy a secar el alemón Te la voy a meter aquí o qué Ay, no puede ser, no es que estoy amargado Porque faltan solo 5 días para la Navidad Y yo odio la Navidad, a mí no me gusta Tengo sed Tómate el agua No, no hay agua Ay, no hay agua, chicos Y a ver, a ver, vamos a revisar en la cocina, en la nevera Tampoco hay nada ¿No puede ser las dispensas? No ¿Qué es esto? A ver, ¿hay pizza? No, no hay pizza, no hay nada Ay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a la ciudad de Villaquien para buscar comida No Me rehúso, Pepe, me rehúso No voy a bajar Es que tengo hambre Ay, bueno, Pepe Está bien, está bien Todo lo que voy a hacer por ti No puede ser, tengo que bajar para esa ciudad Tan alegre Y yo soy tan amargado Esto no puede ser Ay, llegamos a Villaquien, Pepe Ay, Dios mío Huele a eso, horrible A vino A Navidad Dios mío, todo el mundo está feliz aquí Dios Miren el robot con ese sombrero ¿Qué te crees tú, robot? ¿Qué te crees tú? Ay, Dios mío, santo Necesitamos comprar Necesitamos comprar comida, Pepe Comida y bebida Ay, no puede ser Estoy tan cansada de trabajar Merezco unas vacaciones Ay, Pepe, no soporto esto No soporto esto Vamos a entrar en este día Vamos a entrar en este día ¿Qué? Más regalos de Navidad No, no, por favor No quiero nada No quiero saber nada de la Navidad Tengo hambre Ahora tienes hambre, Pepe ¿Qué te pasa? Mamá, 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 mamá Mamá ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Mamá, mamá Mamá ¿Qué quieres? Estás muy hiperactiva ¿Quieres pizza? Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá ¿Qué quieres? ¿Pizza? No Bueno, pero quédate tranquila Me estás atormentando Mira lo que hice, mami Mira lo que hice ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? He hecho la carta para Santa Voy a llevarle al correo Ay, ¿en serio? El correo ya llegó Anunciamos a casa Ay, Dios mío, esa niña me va a ver loca Con emoción Correo Mami, ¿puedo llevarla? Sí, sí, vete, vete Llévala, llévala Sí, voy a llevar la carta Santa ¡Woohoo! Vamos, come on Vamos todos allá Manos a la obra Ay, no La, 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 la ¡Ay! Uy, me golpeaste ¿Qué te pasa, niña? Nada, estoy corriendo ¿Y qué es esta carta? Ah, es para Santa ¿Santa? ¿Le dices de la tuya? No, ¿qué te pasa? ¿Y tú crees que? ¿Que Santa va a leer tu carta? Pues claro que la va a leer ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ilusa! ¿Y tú alguna vez has visto a Santa? Eh, no, pero sí he visto muchas películas de él y es muy bueno Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, nadie ha visto a Santa Bueno, me voy, me voy ¡Ja, ja, 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 ja! Arruinando la felicidad de los niños Ay, de verdad que sí Yo nunca he visto a Santa ¿Será que ese hombre verde feo tiene razón? ¡Ay, no, Pepe, estoy triste! No puede ser, no puede ser Pero bueno, es que ya estoy acostumbrado a estar solo ¿Cómo que solo? ¿Y yo no existo? Sí existes, Pepe Pero bueno, eres una mascota solo, solo en la Navidad Sin regalos, sin nada Ya yo estoy acostumbrado ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Me voy! ¿Te vas a dónde? ¡Me voy de la casa! ¿De la casa? Sí, me voy al Polo Norte ¿Cómo vas a ir al Polo Norte si ya es la Navidad? Bueno, mami, pero yo voy a ir No vas a llegar, no vas a llegar ¿Cómo así? Es muy lejos ese Polo Norte ¿En serio? O sea, si voy Obvio Si voy, no voy a poder estar para recibir los regalos No, porque te vas a tardar demasiado Vas a llegar ya cuando sea para carnaval ¿Carnaval? Dios mío, santo Entonces, mami, entonces me quedo Bueno, ya ni mudo No puede ser, qué tristeza Yo mejor ya sé cómo distraer mi mente Lo que voy a hacer es tocar una canción, Pepe, como siempre Como en todas las navi... Bueno, ni siquiera quiero pronunciar eso Ni siquiera quiero pronunciar N-A-E No quiero pronunciar, no Me rehuso Vamos a tocar Odio la Navidad El Grinch odia la Navidad La Navidad, la Navidad Me cae muy mal Yo no quiero regalos, solo quiero hacer mal Eh, la Navidad, la Navidad Yo odio la Navidad Con el Pepe Viver y el Grinch Que va a cantar Eh, odio la Navidad Odio la Navidad Pepe, cállate Ay, ¿cómo que me calle? Sí, cállate Ay, bueno, me voy a dormir Ay, chicos, creo que me pasé con el Pepe Creo que esto de que va a llegar la cosa esa Lo malvado que no me gusta Me ha tenido un poquito de mal humor Tengo que pedirle disculpas al Pepe, chicos Ay, Pepecito Tengo sed Ay, pobre Pepe Pobrecito, chicos No ha tomado agua Debe estar desiratado Toma, Pepe Ahí te compré agüita Toma, Pepecito Ay, al fin Y beberé Y beberé Y la lengua meteré Ay, sí, Pepe Tómate toda el agüita Pepe, ¿qué te pasa? Por eso es que nos quedamos pobres tan rápido Ay, gracias, Grinch De nada, de nada ¿Y qué te parece, Pepe? A ver, ¿qué te parece Si hacemos una máquina Para destruir la Navidad? ¡Wow! ¡Sí, me encanta! Pero me da miedo Tranquilo, Pepe, tranquilo Vamos al laboratorio Ok, aquí estamos en el laboratorio A ver, Pepe, bájate, bájate Ok, aquí voy a crear La máquina para destruir la Navidad Ok, voy a prenderla Voy a prenderla No funciona No sé qué pasa, chicos No sé qué pasa No funciona Nada funciona, Pepe Esto me hace recordar Una cosa muy mala Hola Soy el Grinch Estoy solo en este orfanato Ay, no hay nadie Solo esta gallina, Cucurucú Hola, gallina ¡Pocó! Miren por la ventana Miren por la ventana Bueno, chicos Está nevando Y aquí no hay Mi arbolito de Navidad ¡No! No puede ser Estoy solo No me van a regalar nada ¡Odio la Navidad! ¡No! Pepe Se me ha ocurrido Una brillante idea ¡Oh! Y si ya va Me voy a sentar aquí En el sillón de pensar Y si le robamos Los regalos Y la Navidad A los Villaquiem ¡Ja, ja, ja! Y la alegría Para que no sean felices Esto está Papachosamente increíble ¡Increíble! Y estamos cerca de la Navidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Grinch, ¿qué estás haciendo? Estoy entrenando Para convertirme en Santa ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás batiendo? ¡La mayonesa! ¡La mayonesa! ¡Tengo hambre! Pepe Ya Por Dios Tú sí comes Come más que Santa Claus Que es un gordiflón ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! Voy a subir aquí A mi casa del árbol ¡Hey! Aquí en mi casa del árbol Voy Voy a planificar Un atranto Para hacerle a Santa Y agarrarlo ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a atrapar a Santa Ya van a ver Que sí existe Pepe Necesitamos buscar Un trineo urgente Pero Tengo hambre ¡Ay ya Pepe! ¡Por Dios! ¡Miren! Allá hay un trineo chicos Allá hay un trineo ¡Oh! Este trineo queda perfecto Para 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 destruir la Navidad ¡Ja, ja, ja! Miren los renos Está increíble ¡Vamos a robarlo! ¡Wow! ¡Grinch! ¿Qué? ¿Qué quieres? Tengo hambre ¡Ya! ¡Por favor! No, no Mentira ¡Es Navidad! ¡Ay sí! ¡Qué alegría! ¡Navidad! ¡Navidad! Bueno Llegó el momento Para destruirla ¡Ja, ja, ja! Y a quitarle la felicidad A todos los ciudadanos De Villaquien Voy a disfrazar como Santa Y voy a robar Todos los regalos ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la casa De los niños! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Entramos aquí Y vamos a robar Estos regalos ¡Ja, ja, ja! Pepe, mira Para que duermas ¡Rrrr! Este hombre Si se duerme Rápido, señor ¡Ja, ja! Voy a robar Este regalo de aquí Este regalo azul Este carrito Y todo, todo Me lo voy a robar, chicos ¡Santa! ¿Eres tú? Sí, soy yo ¡Ay, Santa! Este, te quiero decir algo Es que no te... ¿Tienes una mascota Que duerme? Eh, sí Ese es Rodolfo el Reno ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No te pude mandar la carta Porque un señor verde Horrendo Este, me tumbó mi carta Y la perdí Está hablando de mí Está hablando de mí Está condenada El señor Era horrendo Y olía feo Y tenía cabeza de... De así como de... De coliflor, brócoli No sé, era horrendo ¿Qué le pasa a esta niña? Le voy a robar todos los regalos Ya va a ver ¿Puedes dar mi regalo? Pero es que no recibí tu carta ¿Qué querías tú? Yo no quiero regalos Yo quiero es ayudar a mi mamá Porque ella trabaja mucho Y... Y... Y yo necesito que descanse Para que sea feliz ¿En serio vas a pedir eso En todos los deseos del mundo? Sí ¿No quieres un carro? No ¿No quieres una Barbie? No ¿No quieres un Nintendo Switch? ¿Un iPhone 15? Bueno, el iPhone 15 me llama la atención Ah, sí, viste, viste, viste Que amas más el iPhone 15 que a tu madre No, eso no, nunca Pero qué raro Bueno, yo... ¿Quieres cumplir mi deseo, Santa? Sí, 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 bueno, yo me voy Yo me voy Yo mejor me voy Ah, mira, párate Condenado, párate Dios ¿Qué tanto duermes tú? Bueno, está bien Yo te lo traigo Yo te lo traigo Ya me voy Yo me voy por la chimenea Como el propio Santa, chicos A ver ¡Uh! Me voy a mi casa Oye, Pepe, pero Ese deseo de esa niña me hizo pensar Que a pesar Eso me puso el corazón más grande Ay, Dios Yo mejor me voy a acostar Porque esto de sentimientos no me gusta Yo no... Yo no quiero acostarme Tengo hambre Ya, Pepe, duérmete Está bien Pepe, Pepe Mira lo que te trajo, Santa ¡Un regalo! Ay, aprendí Qué bueno Las cosas materiales y la Navidad Sí es bonita, chicos Bueno, ya no seré tan armarregado ¡Chao!